Por éxito de ventas, nueva fecha, los Bunkers en el Estadio Nacional. 27 y 28 de abril 2024, el show que todos estábamos esperando, los Bunkers en el Estadio Nacional. Ven aquí, 27 y 28 de abril 2024, un momento histórico que no te puedes perder. Entradas a la venta en Punto Ticket. Produce La Oreja.